Otro día, otra noche, y todo sigue, nunca termina Que no puedo parar, de seguir ahí, esperando otro lugar Sobresaltado, veo mi vida, quizás sea, que aquí termina No puedo cambiar, esperando otra vez más, ya no puedo cambiar No puedo cambiar, esperando otra vez más, ya no puedo cambiar